¿Alguna vez has querido ser un samurái? ¿Batirte honorablemente? ¿O prefieres ser un ninja? ¿O quizás te llame más ser un ronin? ¿Ser libre de cualquier atadura? Bien, ¿cuántos de vosotros queréis luchar conmigo? Moverte por y para tu interés. Pues si alguna vez has querido ser uno de estos y batirte por el honor, este juego te va a interesar mucho. Es un juego competitivo de roles ocultos donde podrás ser samurái, ninja o ronin. Los samuráis y los ninjas están enfrentados siempre. Los ninjas para derrotar al Shogun, que es el jefe de los samuráis. Y los samuráis terminar con los ninjas y proteger a su amo, el Shogun. ¿Y el ronin? Bueno, pues el ronin está para... Matar a todo dios. Es técnica Ite Mitsurugi. ¿Cómo se juega? El sistema de juego es el famosísimo sistema BAN, creado por Emiliano Sierra y comercializado por el jefe. Así que, si sabes jugar a BAN, sabes jugar a samurái. Espera, espera. Sí, pero no. Ya que este juegazo es la mejora de ese sistema y hace cosas tan geniales como que nadie muere al principio de la partida. ¿Qué es esto? Tiene el filo al revés. ¿Y cómo consigue este efecto? Incorporando los puntos de honor. Esta espada no sirve para herir. Pero vayamos por partes. ¿Cómo se juega a Samuráis World? Existen varios tipos de cartas y varios tipos de ítems para cada jugador. Los corazones representan la resistencia de cada jugador y esta vendrá determinada por su personaje. Os advierto que esta noche mi katana tiene ese. Flores de cereza representan la cantidad de honor que tiene cada jugador y variarán dependiendo del número de jugadores. Aunque el shogun siempre tendrá cinco. Eso significa que el verdadero shogun de las tinieblas soy yo. Existen tres mazos de cartas. El mazo de roles, el mazo de personajes y el mazo del juego. Dentro de este último mazo existen otros tres tipos de cartas. Armas, propiedades y acciones. Las cartas de armas, que se utilizan para atacar a otro jugador y luego se descartan. Las cartas de acciones, que producen un efecto inmediato y se descartan. Y las cartas de propiedades, que producen un efecto de larga duración y se colocan o enfrente o al lado de tu carta de personaje. Eso sí, pueden desaparecer si se aplica otro tipo de carta. Veréis, la señorita Cori piensa que soy un hombre inofensivo y que no sería capaz de matar incluso por el bien de otros. Me encanta la imagen infantil que tiene de mí y desearía que fuese verdad, pero me temo que no lo es. Mazo de roles. En el mazo de roles vas a encontrar al shogun, a los samuráis, a los ninjas y al ronin. Dependiendo del número de jugadores, cogeréis tantas cartas de cada uno como muestren las reglas. Las barajaréis sin mirarlas y los jugadores cogerán una boca abajo. De todos los roles que se jueguen, solamente el shogun será el que se dé a conocer. El resto de cartas de rol se dejarán en la caja. Mazo de personaje. Podéis elegir el personaje que os plazca o, al igual que el mazo de roles, dejarlo al azar barajando boca abajo y cogiendo una. Estos personajes poseen unas capacidades especiales y únicas dentro del juego y que tendréis que utilizar para sacarle el mejor partido a vuestro personaje. La mujer ninja del grupo Koga utiliza una técnica muy interesante. El jugador que sea el shogun será el que inicia la partida y seguirán después en el sentido de las agujas del reloj. Es un juego por turnos y en cada turno se hacen cuatro acciones. Primero, recuperar puntos de resistencia. Si estás con cero puntos de resistencia, cogerás tantos puntos como tu carta de personaje indique. Dos, robar cartas del mazo central. Cada vez que sea tu turno, vas a tener que robar sí o sí dos cartas del mazo central, independientemente del número de cartas que tengas en la mano. Tres, jugar las cartas. Puedes jugar tantas cartas de tu mano como quieras. Solamente hay una norma. Solo puedes jugar un arma por turno. Y cuatro, descartarse. En tu mano al final de tu turno tienen que quedar un máximo de siete cartas. Así que tendrás que elegir sabiamente qué cartas quedarte y cuál descartar. O usar antes de que termine tu turno. Pero este juego no es solamente una pachanga de cartas con efectos. En Samurai Sword la psicología hace mucho. Y durante la partida se anima a hablar y a conversar con los otros jugadores para revelar si uno de ellos es tu adversario o tu aliado. Los ataques en Samurai Sword poseen dos componentes. Dificultad y daño. La dificultad es la distancia desde el atacante al atacado. Y se mide por los juegos que hay entre personajes. ¿Se puede modificar esa distancia? Sí, sí que se puede. Por ejemplo con la de armadura, que añade un punto más de dificultad. El otro indicador es el daño. Y es el número de daño que hace dicha arma. Siempre y cuando el atacado no use una parada. Sea como sea, tanto si usa parada como si no usa parada, ambas cartas se descartarán una vez haya concluido la acción. Pérdida de resistencia y puntos de honor. Cuando un jugador pierda todos sus puntos de resistencia por un atacante, entregará uno de sus puntos de honor a ese atacante. Si un jugador se queda sin puntos de honor, la partida concluye automáticamente. Y se hace el recuento de puntos de cada uno de los grupos. Esa será tu paga, viejo. Cada vez que el mazo de cartas de robo que hay en el centro se termine, cada jugador se desprenderá de un punto de honor. Estos puntos de honor desaparecerán de la partida. En ese momento se cogerá el mazo de descartes, se barajará y se volverá a colocar boca abajo como mazo de robo. Y todo acaba exactamente tal como yo lo había previsto. Cartas Daimyo. Las cartas Daimyo funcionan también como puntos de honor una vez que finalice la partida y se haga el recuento. Golpe mortal. Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Es una penalización que se aplica cuando un jugador asesta el último golpe a otro jugador y concluye la partida. Si este jugador derrotado resulta ser del mismo equipo que el jugador que le ha derrotado, se descontarán tres puntos de honor de dicho grupo. ¿Qué es eso? La katana de Va. Técnica milenaria oculta. El jugador que en su turno se quede sin cartas en la mano pasará a ser un jugador inofensivo y por lo tanto no se le podrá atacar. Y también dejará de contar los espacios para la dificultad. Supongo que tu idea es que crucemos espadas, ¿no es verdad? En resumen, este juego es sumamente adictivo. Y a poco que le pilles el tranquillo, no vas a parar de desenmascarar a tus oponentes y batirte en duelo. Ya sea por honor. Esa mujer se merece una venganza. Y nosotros la muerte. Por el alma del guerrero. ¿Estás llamándome superhéroe? Te llamo asesina. Desde el día en que naciste. Siempre lo has sido. Y siempre lo serás. A por un buen saque. Y esto es todo por lo menos por hoy. Ya sabes las reglas del canal. Comenta. Comparte. Y dale al like. A disfrutar. No sabes como a Coldplay. Comenta. 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 CC por Antarctica Films Argentina